Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Maura y hoy les traigo un repique del ciclo 11. Ya tengo desinfectada mi cajita, tengo un perfume, una colonia, agua de colonia de Nature, que es para nenes. Es un olor muy muy rico, muy suavecito. Después tengo de la línea Lumina, liso y natural, el repuesto de shampoo. De este tenemos 5, 2, 3, 4 y 5. Después acondicionador también de Lumina, liso y natural, tenemos 3. Siempre pido más shampoo que acondicionador porque es lo primero que se termina. Después un amigo me pidió de Nature, los jaboncitos perfumados con figuras. Creo que es de una gotita, una nube y no recuerdo qué otra figurita. Vienen 4 unidades. Después tengo un kit de Cronos. Esto es un protector aclarador FPS50 en el tono medio oscuro. Que venía junto con el Cero Intensivo Multiaclarador. Este es uno de los pasos, es un tratamiento que usualmente es recomendable hacerlo como todo tratamiento aclarador o antimanchas en invierno. Esto se aplica de noche, posterior a la limpieza y a la tonificación. Tengo entendido que no está recomendado esfoliarte si estás haciendo este tratamiento. Y al día siguiente, posterior a tu rutina de limpieza y tonificación, nunca, nunca, nunca olvidar el protector aclarador. Si viene, si no querés usar específicamente este, cualquier de la línea Cronos, pero que tenga factor de protección solar. Sí o sí. Ah, y venía con este neceser divino. Vamos a mostrar. Es chiquito, yo pensé que era más grande. Es chiquito. Está forradito. Está muy bueno. Me voy a sacar la duda y voy a ver si entran los dos productos acá. Yo creo que no, pero vamos a ver. Creo que sí, eh. Sí. Por lo menos para esto sirve. Después tengo cuatro pinceles, que es un kit de pinceles de línea 1, que alguna vez se lo he mostrado. Vienen cuatro. Uno es para, dice, pincel de labios. El otro es un pincel para ojos, esfumador. El otro es un pincel para ojos, finalizador. Y el otro es un delineador. Igual tiene doble pincel. Después tengo un corrector de la línea acuarela, alta cobertura. Y yo suelo usar el tono medio, pero siempre pensé que eran muy claros. Así que esta vez me animé a pedirlo en el tono castaño 20. Vamos a ver si funciona más. Si funciona mejor. Después tengo un lápiz delineador cajal para ojos, en el tono marrón, en el color marrón. Viene así, con esta esponjita. Y acá estaría la punta. No recuerdo si estaba en promo, pero es muy bueno. El trazo es impecable. Después tengo dos kits de antirova. Estos son aceites para masajes. Que venían con dos jaboncitos cada uno. Son jabón de 100 gramos. Tengo para decirles que siempre me olvido contarles que... Alguna vez escuché a otra consultora decir que eran muy buenos para el tema de los golpes. Yo tengo un nene de un año y medio. Que como está en pleno... Que hace poco ha comenzado a caminar. Suele tropezarse y caerse. Más allá de que este no sea una crema especial para nenes. Y eso es lo claro. Yo elijo ponerle esa crema. Incluso yo misma me he dado contra el mueble. Y seguramente me ha debido quedar terrible maritón. Pero gracias a esta crema yo doy fe de eso. Se los aseguro. No les queda maritón. Desinflama. No sé bien mucho el tema de los componentes. Pero lo que sí les aseguro es que está buenísimo tenerlo... A la mano. Más allá de su función que es para piernas cansadas la crema. Está buenísima tenerla cerca del botiquín también por cualquier emergencia. Obviamente no en una herida abierta. Sino un golpecito. Tal vez... No sé. Te golpeaste de casualidad. Y te va a quedar un maritóncito por aquí. Y justo tenés, no sé, algo que hacer y qué sé yo. Evitarlo siempre está bueno. Después... Tengo dos esmaltes en el tono océano. Tengo un lápiz retráctil. También en el tono marrón, si no me equivoco. Tiene... La parte de acá es así. Y aparte... Esto es... Un marroncito algo claro. Siempre lo tengo en esto marrón y negro. Porque no todos usamos... No todos usan negro. Después tengo... De la línea acuarela un labial mate. En el tono pink 376. Que es el que tengo puesto. Creo que en cámara da más rojo. Pero es... Este. Es divino. Tengo... Otro que es en el color vermelo. Un tono vermelo. Que es un rojo divino. Es bien, bien mate. Después... Otro... Labial mate. En el tono pink 376. Que es el mismo que tengo puesto. Que ya les mostré. Tengo un... Lápiz que me vino así todo. Un lápiz negro. De fases. Esto me vino... Por lo... El canje de puntos de semillas. Me quedaron cuatro puntos. Así que... Esperí. Después tengo... En el tono perla. Este gloss. Que parece ser re claro. Pero es medio transparente. Y... Hidrata los labios. Los deja muy lindos. Esto es para los que no les gusta. Un color fuerte niñe. Un básico. Este es otro del mismo color. Este tenemos dos. Tengo este labial que me pidió mi nena. En el tono azul. Raro. Pero a ella. Al ser adolescente. Le gustan. Esos colores. Fuertes. Después. Tengo este trigo de sombras. De la línea fases. En el tono. Ya les digo. Rock y red. Dice. Viene así. Son de muy buena calidad. Yo tengo todos. Menos este. Que no sé si me lo quedo. Tengo. La base. La nueva base. Cushion. En el tono castaño 20. Dos en el tono castaño 20. Y uno en el tono. Claro 22. Se lo voy a mostrar. Voy a abrir uno de estos. Y uno en el tono. Viene así. Bastante espejado. Viene con la esponjita. Se los muestro muy superficialmente. Porque alguna vez ya se lo mostré. Y porque en un ratito más. Cuando termine de hacer este video. Inmediatamente después. Les voy a grabar la reseña. Este lo vuelvo a meter. Tengo un. También de la línea 1. Maxi palet de sombras. 12 sombras. Esto es en el tono. Nude. Creo también haberse los mostrado. En el unboxing anterior. Les voy a dejar una fotito. Para no hacer más largo el video. Les voy a dejar una fotito por aquí. Y después me mandaron. Un. Probador del. Ilia. Clásico. Y. Del. Paz de humor. Bien. Quería mostrarles un barbijo. Que me mandé a hacer. Una consultora. Tengo entendido que. También es consultora. Les vende. Por aquí les voy a dejar. Su página de Facebook. Tiene cosas muy lindas. Entran a chusmear. Los ricos es de muy buena calidad. También. Quiero desde aquí. Mandarle un beso. Y felicitar a Romy Daddy. Porque fue. Considerada por Natura. Una de las 10 mejores influencers. De Natura. Yo soy testigo. De que ella se lo merece. De su crecimiento. De su esfuerzo. Por llegar hasta. Hasta donde está. Y. Dicho esto. Los quiero invitar. A que se suscriban. A mis redes. Belu Consultora. En Instagram. Los voy a dejar por aquí. Y. Belu Consultora. También en Facebook. Sobre todo. En Instagram. Se sueñan grandes. Hay que soñar en grande. Ojalá me acompañen. Me sigan. Se viene un lindo sorteo. Entran a chusmear. Si está dentro de Capital Federal. Yo me encargo. De hacérselo llegar. No importa. Si son consultoras o no. Nada más. Así que. Este nuevo proyecto de Natura. Se supone que van a. Dentro de poquito. Van a incluir a más. Si bien es cierto. En mi canal. No tengo. 10.000. Suscriptores. Pero. Se sueñen grandes. Se sueñan. Nada cuesta. Así que. Vamos a darle con todo. Espero contar con. Su apoyo. Me sigan. En Instagram. No se olviden. Por favor. Sería. De gran ayuda. Y nada. Fe y optimismo para todos. Les dejo un beso enorme. Y. Ya mismo. Me pongo a hacer. La reseña. De la nueva. Base. Cuyo. Para piel morocha. Nada más. Les dejo un beso enorme. Espero que les haya gustado. Este unboxing. Hasta la próxima.